Entonces, hay coquillones de reloj para todos, en vivo los jeves, en vivo los ras, en vivo Don Cintrón, en vivo el chimpancé, en hacer un challenge impresionante, Cody me lo dijo. Y ahora, la banda, papá, la banda, se dan de gira muy pronto. Atención, allá está el manager que nos lleva rumbo a Perú, luego estarán por Bolivia, luego estarán por Paraguay, aquí estarán, despediéndose en Argentina, banda Bustamante. Y ahora, la banda, papá, la banda, se dan de gira muy pronto. Y ahora, la banda, papá, la banda, se dan de gira muy pronto. Y ahora, la banda, papá, 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 la banda, pap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!